Hola, recibí tu mensaje. No localicé a Augusta. ¿Qué ha pasado? C.C. sabe la verdad acerca de Warren. Oh no. Oh no, Lionel. ¿Va a delatarle a la policía? No, no. Me está chantajeando para que hagamos un trato y así guardará silencio. No puedo creerlo. Tú le conoces. Sofía, tienes idea de la pena por atraco a mano armada en este estado. Son 15 años. No tengo otra elección que hacer un trato con él. Es horrible. Francamente horrible. C.C. es más compasivo que todo eso. Creo que no hablamos del mismo con él. Me lo escuché. Quiero que vaya. Le iré yo y hablaré con él. No creo que resulte. Me tiene... Voy a intentarlo. Gracias. Me hace falta toda la ayuda posible.